Mi nombre es Pedro Astorga, soy kayaquista chileno y en este viaje vamos a conocer uno de los rincones más lindos de Chile. Bueno, esta aventura va a ser bastante compleja porque vamos a descender cañones desconocidos del río Puelo para luego ir a descender el río Cochamó, un río bastante desconocido que no sabemos muy bien qué vamos a encontrar. Por eso hay que ir con un equipo bastante sólido. Y por lo mismo vamos a ir con Aníol Serra Solces, un destacado deportista catalán, kayaquista reconocido a nivel mundial. Y nada, eso da la confianza para estar más seguro en este tipo de aventuras. Hola, me llamo Aníol Serra Solces, tengo 30 años, me dedico al kayak profesionalmente, tengo más de 20 años remando y esta es mi vida. Bueno, ahora vamos a hacer una bajada por todo el río Puelo, vamos a llegar hasta el lago Otahuatahua y les vamos a ir mostrando los hermosos paisajes y por qué debemos conservar este hermoso río. ¡Suscríbete al canal! Estamos en el lago Otahuatahua, donde se emboca el río Puelo. Estamos cruzando la barcaza para irnos a Cochamó. Vamos a ir a donde empieza el río Cochamó para descenderlo en kayak. Bueno, acabamos de llegar a la junta, donde vamos a partir toda la misión Cochamó y nos vamos a quedar esta noche acá, así que disfrutar el lugar, conocer los alrededores y prepararnos para mañana. Bueno, acabo preparando una avena y ya son las 6 de la mañana y vamos a empezar a alistar para meternos al río pronto. Puede que sea un día largo, unas 5 o 8 horas bajando todo el río Cochamó, así que yo la verdad no lo conozco, el Pedro tampoco, así que vamos a ver qué encontramos en esos cañones, pero de seguro va a estar entretenido. Bueno, ahora empieza la misión Cochamó y vamos a ver qué pasa. Vamos con todo. Vamos con todo. Bueno, estamos porteando porque el río está lleno de sifones, está lleno de troncos. Estos no son los mejores niveles, creo yo, para hacer este río. Hemos tenido que portear mucho y nada, está súper difícil, súper cansador. Nos hemos topado con algo de lindo también, algunas cascaditas, igual el paisaje ha sido increíble. Así que nada, a seguir para adelante. Como kayaquista es increíble poder empezar un río en la cordillera y llegar hasta el mar. Entonces, esta misión ha sido buenísima porque el río te transporta por muchos lugares y te da la opción de ver muchos ecosistemas. Y, bueno, a mí me ha encantado poder hacer el de la cordillera hasta el mar. Cochamó es una palabra en Mapugungún y la traducimos que es donde las aguas dulces se unen con las aguas saladas. Y completar la misión, llegar al mar, fue una experiencia súper gratificante, súper linda. Justo donde se une el río con el estuario de Reloncabí, está lleno de vidas, lleno de animales, lleno de aves. Nada, fue una experiencia maravillosa. Era una misión súper difícil y haberla compartido con Aniol estuvo súper buena porque él es un kayaquista súper experimentado en este tipo de aventuras. Es un gran compañero. Tenemos más proyectos juntos, más viajes, más aventuras y esperamos compartirlo con ustedes. Gracias por ver el video.